Termina el Expoforo Movilidad 2024 de Canapaz, estamos aquí en el stand de Modasa y viendo esta novedad que tenemos acá, ¿cuál es el mérito realmente? Este vehículo se había quedado otorado en la aduana, venía desde Perú y no había podido estar en la feria el primero y el segundo día. Hoy, tercer día, entró, hizo su entrada triunfal y pudieron presentarlo aquí en la feria. Así que, pues, una real hazaña para la gente de Perú, para la gente de Modasa, presentar su CU5 aquí en el Expoforo. Vamos a hacer el recorrido 360 tradicional para que conozcan este vehículo de primera voz, como siempre aquí en Latinobus, el canal del autobús en Latinoamérica. Bueno, estamos aquí con el ingeniero Miguel Esmiel, viniendo directamente desde Perú. Después de unas cuantas dificultades, aparece, ante toda la asistencia del Expoforo Movilidad 2024, el CU5. Bienvenido a Latinobus. Y, bueno, una gran felicitación a ustedes por haber logrado este hito de aparecer en esta feria tan importante para México y entrar al mercado mexicano. Muchas gracias por la conferencia. Este, no te prensas, mira, estamos muy contentos y por este ingreso del CEU5, ha sido un ingreso muy inesperado, pero aquí estamos, ¿no? Este, para que todo el público y empresarios transportistas puedan apreciar la tecnología y los buenos acabados que tiene este producto, ¿no? CEU5. No es la primera incursión. Ustedes ya habían tenido productos aquí en México con el CEU4. De hecho, el que tenemos de fondo es uno muy especial porque hace rutas a Texas, ¿no? Creo que tiene rutas a Fort Worth, llega hasta Texas, llega a los Estados Unidos. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ustedes en este 2024 para acercarse mucho más al mercado mexicano? Nosotros empezamos realmente el 2018 con el CEU3, con mango, ¿no? E ingresamos el producto, un poquito que paralizamos por el tema de la pandemia, pero retomamos el 2021 con el CEU4. Ya hay como 10 carros CEU4 circulando en el país, de los cuales están circulando de México hasta Estados Unidos, en Noroeste, en la empresa de AMI. Y contentos porque están muy satisfechos los clientes con nuestro producto y ahora con este nuevo lanzamiento del CEU5 estoy seguro de que vamos a sumar mucho más acá en México. Ok, Modasa, con su CEU5 ya se tomó Chile, ya vendieron en Colombia, llegan a México. ¿Cuál es el próximo mercado objetivo para llegar con el producto? El 2 de marzo estoy saliendo a Panamá. Excelente. Ya lanzamos el primer bus CEU5 allá, es el primer bus y 8x2, le doy la primicia. Ya está vendido y esperamos que en el mes de julio, agosto, ya estemos con el producto ya rodando también en Panamá. Por último, Miguel, ¿cuál es ese factor diferenciador que hace del CEU5 un producto ganador? Para contarle a nuestros seguidores, sobre todo los mexicanos, de por qué darle ese voto de confianza a Modasa. Modasa es una fábrica reconocida a nivel prácticamente Latinoamérica y hace todas las configuraciones hechas a la medida de lo que pide el cliente, ¿no? TaylorMade. Entonces, si ustedes pueden apreciar dentro de cada unidad, cada unidad tiene diferente configuración solicitada por el cliente, ¿no? Eso es lo que nos caracteriza. Muchísimas gracias, Miguel, por estar en Latino Bus y nos esperamos de nuevo en Colombia con más ventas. Así es. Ya regresamos a Colombia nuevamente. Gracias. Vamos a empezar a mostrarles el CEU5, mostrándoles cada uno de sus detalles para que empecemos a desglosar el por qué este vehículo ha sido tan apetecido, sobre todo en el mercado chileno y obviamente en el mercado peruano. El mercado colombiano también acaba de llegar. Sus primeras ventas se han hecho para dos compañías muy importantes, como lo son Cotranshuila y como lo son Copetran. Lo primero que vamos a ver es que, al igual que la tendencia mundial que vimos en todos los vehículos de esta feria, no tiene los famosos espejos. Este es un vehículo que tiene cámaras en lugar de espejos. Esto que nos permite, sobre todo, facilitar las maniobras de giros en las curvas cerradas. Ya no es necesario tener en cuenta ese metro adicional que representan los espejos para poder dar curva, para poder hacer giros cerrados. Eso facilita muchísimo. Vemos otro detalle. Tiene tanto el cristal superior como el inferior están sujetos a la carrocería a través de un caucho, a través de un empaque. Es la famosa vidrio de Hakima. Los faros son muy reconocidos por ustedes. Saben que son faros de la línea de Irizar. Se conocen y se consiguen en el mercado fácilmente. Tiene también luces antiniebla de DRL y como lo pueden ver aquí, otro detalle, tiene el sistema también de seguridad ADAS 2.0 donde tiene la cámara correspondiente para el control de cambio de carril y el radar que nos permite el control de crucero adaptativo y la frenada de emergencia. Otros detalles que tenemos en este autobús, ya si nos vamos al lateral, hay muchas superficies vidriadas, hay otras superficies que están pintadas. Este vehículo va por una compañía de turismo que se llama Turismo San José Gran Class. Esta es una empresa de Querétaro y este autobús está de 61 asientos. Tiene 16 asientos en la parte inferior, no tiene poltrona, digamos que es una ubicación más masiva. Aquí la bodega también tiene otro detalle interesante y es que esta bodega ha sido ampliada. Es mucho más grande que la generación anterior del SEUS 4. Es mucho más grande. También es un vehículo que pesa 500 kilos menos. Es un vehículo que es más liviano. Eso también lo ha hecho muy llamativo. Las lámparas traseras también, como lo habíamos dicho, provienen de Irizar. Se consiguen fácilmente en el mercado de reposición. Y eso es un detalle interesante porque Modasa lo utiliza obviamente para ahorrar costos, pero también para facilitar a todos los transportadores que puedan conseguir fácilmente las piezas, fácilmente las partes del autobús. Los acabados están muy correctos. Tenemos los aros boca llanta en fibra de vidrio. Los acabados, como pueden ver, la pintura está muy bien ejecutada. No vemos superficies arrugadas, por así decirlo, o pinturas mal aplicadas. Vemos aquí en el lateral ventanas de corredera. Lo que tenemos es sobre todo en la parte exterior de este SEUS 5 de Modasa. Vamos a ir hacia la parte interna para mostrarles un poco de los detalles que tenemos aquí en el interior de este autobús. Lo primero que vamos a ver es muy a la usanza de lo que se maneja aquí en México. Pues vamos a ver doble baño. Tenemos los baños son mixtos. Vamos a tener los baños en seguidilla. Aquí tenemos uno de los baños en la parte inferior, obviamente con su tasa sanitaria, su lavamanos en acero inoxidable, sus accesorios para prestar un servicio pues óptimo. Aquí tenemos el otro baño, prácticamente gemelo, idéntico. Y nos vamos a ir al salón de pasajeros inferior. Aquí como lo podemos ver, uy me había equivocado, qué pena con ustedes. Aquí tenemos 12 asientos, están ubicados en sección D4. No tenemos aquí poltronas porque el espacio, digamos que lo están tomando el doble baño. Obviamente ese espacio arriba pues se va a ahorrar porque arriba no tenemos baño, entonces arriba está completamente el espacio del salón de pasajeros libre para la ubicación de asientos. Las sillas son muy bien ejecutadas, tienen varios materiales como lo podemos ver aquí. Este que lo llaman neopreno, material textil, también cuero vinílico, cuero sintético, cinturones de seguridad de dos puntos retráctiles. Aquí también podemos ver que tiene descansa pantorrillas. Y el espacio, aquí tiene la preinstalación como lo pueden ver, para la instalación de las pantallas de entretenimiento individual de las grandes, desde las de 12 pulgadas y aquí los tiene ya completamente listas para su instalación. Esto es lo que tenemos en el primer piso, piso de imitación madera. Pero antes de subirme a la planta superior, yo les voy a mostrar la zona de la cabina de conducción, donde está el panel de instrumentos de este SEUSING. ¡Ay! Muchísimas, muchísimas gracias. Yo los voy a incomodar un segundito, un segundito. Sí, señor. Muchísimas gracias, disculpen. Tenemos aquí varios detalles, por ejemplo, está la silla de conductor, que esta es una silla ISRI, es una silla ISRI en Gausen, es una silla europea, viene con su cinturón de seguridad acoplado. Como lo podemos ver, este es un vehículo Euro 5, es de la generación anterior. Recuerden que en México todavía no es obligatorio el Euro 6, aquí todavía pueden convivir Euro 5 y Euro 6. Miren los espejos digitales, ahí están las cámaras de los espejos digitales, muy buena visibilidad. Aquí está el monitor de las cámaras provisto por Audiobus, el control del aire acondicionado y el del itinerario electrónico provisto por Movitech. Está por acá también el sistema Multiplex provisto por Actia. Es un vehículo que tiene detalles de buena calidad para obviamente conquistar al transportador en México. Por aquí está el dormitorio del segundo conductor con su respectiva iluminación, salidas de aire acondicionado, esto por lo pronto, y aquí la central eléctrica del autobús con tan solo un asiento en la parte inferior. Ahora, por último, vamos a ir al segundo piso, donde les vamos a mostrar la segunda planta de este autobús. Mientras que los colegas están por aquí tomando algunas imágenes, vamos a subir la escalera de acceso y les vamos a mostrar el segundo piso de esta unidad que está presentando la gente de modas aquí en Expoforo Movilidad 2024 de Canapá. Muchísimas gracias a todas las personas que han permitido que Latino Bus llegue a esta feria. Gracias a Busworth International que nos ha permitido llegar hasta esta feria. A la gente de Fun Toro que también nos ha colaborado para poder estar acá. Muchísimas gracias a ellos por su infinita ayuda y confianza en Latino Bus. Detalles interesantes, miren el cielo estrellado, tanto en el primero como en el segundo piso. Lo podemos ver con esa iluminación verde. Unidades y lámparas luz aire, portapaquetes más amplios. Y aquí abajo vamos a tener los últimos asientos para completar ese total. Tenemos 12 abajo, tenemos 48 arriba y uno más en la cabina de conducción para hacer 61 asientos. Por último, ¿qué detalle vamos a ver? Aquí vamos a ver la zona de preparación de alimentos. Está muy bien terminada realmente. Tiene unos detalles muy interesantes de terminación. Está su zona de preparación de café, su conservadora. Unos muy buenos detalles de terminación, de acabados de este producto que está bastante a la altura del mercado mexicano. Sin más, pues yo arranco a despedirme. Y sobre todo le doy las gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir los contenidos, por vernos, por permitirnos llegar cada vez a más gente, por acompañarnos en los viajes, acompañarnos en todo. Realmente estamos sumamente agradecidos. Y pues también gracias a Mudasa por permitirnos aquí conocer de viva voz UCU5. Mi nombre es Charlie Rodríguez, me despido de todos ustedes. Y síganos en todas nuestras redes sociales para que siempre estén enterados de lo que pasa en el autobús, tanto en Colombia como en Latinoamérica. Un abrazo para todos ustedes. Hola Charlie, ¿cómo estás? Edgar Santamaría, gerente comercial para México de la marca Mudasa. Perfecto, vamos a conversar un poquitito. Vamos a hablar rápidamente de lo que significa estar aquí en Expoforo con un vehículo tan especial como es el CEU5. Expoforo, como sabemos, es un evento muy importante. La marca Mudasa la conocía. Estuvimos ya participando, no de manera activa. Este año 2024 decidimos traer dos unidades a esta presentación. La unidad que lanzamos en noviembre del año pasado, el CEU5. Y pues es el evento más importante del transporte. Y para México es donde se concentra los grandes carroceros de la industria. Y Mudasa no podía estar ajeno a ello. Hay un detalle que me parece muy importante de este CEU5 y es esa modularidad. Porque así como puede tener un interior de gran lujo, también puede tener un interior de turismo como es el que estamos viendo acá. ¿Cuántos asientos tiene este vehículo? ¿Cuál es su aplicación? ¿Pero también con qué otras aplicaciones y configuraciones podemos tener CEU5? Sí, Mudasa se caracteriza por adaptarnos a lo que el cliente necesita. Somos una empresa muy flexible. Tenemos una capacidad de producción, digamos, que nos adaptamos a lo que el cliente necesita. Esta unidad es una unidad que va para Querétaro. Tiene 61 asientos. Pero estamos produciendo unidades también con 64 asientos. Incluso también estamos produciendo unidades con un volumen de bodega de 16 metros cúbicos. El más grande de la industria. Estamos muy abiertos a poder configurarte y a desarrollar lo que el cliente requiere. Es una caracterización de Mudasa y puedes sugerirnos, digamos, y vemos con ingeniería hasta dónde podemos llegar para satisfacer tus necesidades. Perfecto. Fernando, muchísimas gracias por estar... Edgar, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Latinobus y envíale por favor un saludo a los seguidores nuestros en Colombia. Gracias, amigos de Latinobus. Mudasa también ya está en Colombia. Un abrazo a todos y los esperamos, pues, si están por acá, por México, en el stand de Mudasa, en la Expo Forum. Gracias. 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 Gracias.